Conoce a Luisito, el venezolano que llegó a Quilmes para ayudar a los niños de Villa Itatí. Llegó hace seis años de su país y encontró junto a la iglesia una forma de mejorar la vida de muchos chicos y chicas del barrio. Este artista de Claypole cumplió su sueño. Eduardo Suárez creó la escultura Fraternidad y se está exponiendo en la base Marambío de la Antártida. La gratitud a los comandantes, al señor Cortés que me ayudó y colaboró tanto, a todos aquellos que se van acercando. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descargate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Mimuni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Tiene 15 años, es de Morón y va a participar del Mundial de Taekwondo. Conoce más de Juan Pablo Ungra, nuestro representante de Argentina. Ingresando a El Bonarense vas a poder conocer mucho más de su historia. El comedor comunitario Pajimano pide ayuda para poder construir el techo de su salón. Está en Villa Ballester y diariamente asiste con un plato de comida a 150 personas.